Mejor me voy de tu lado, vida mía Mejor me voy de tu lado, vida mía Porque ya he visto que no he de tener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Y yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mí será lo peor Y lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adoro con locura y con pasión Bésame y toma tu en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Ay corazón Beso Jamás has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando estés lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré en mi soledad Y lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adoro con locura y con pasión Bésame y toma tu en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Hasta embriagarnos con el vino y de pasión Gracias por ver el video